Venga Cuca, a desayunar, que no podemos llegar tarde. Oh mami, no me apetece ir al cole, se estaba tan bien de vacaciones. Ya lo sé Cuca, pero el cole también es divertido, además vas a ver a tus amiguitos. Es verdad, tengo muchas ganas de ver a Naya y a Alice. Y para que la vuelta al cole sea mucho mejor, te he comprado un montón de cositas nuevas. ¡Cositas nuevas! Sí cariño, ya verás como te gustan. Te he comprado una lonchera nueva, una mochila y material escolar. ¡Hala! ¡Qué guay mami! Ahora sí que me apetece volver a la escuela. Ahora sí, eh, qué morro tienes. Venga cielo, pues tú a desayunar, que yo te enseño las cositas y te preparo todo. Este es el set donde viene la lonchera, comiditas y accesorios. Y mirad, qué bonita, es la lonchera, me encanta. Venga, voy a prepararla. Voy a preparar el almuerzo de Cuca y mirad qué chuli, es la lonchera. Así emplateado, con un pastelito y todo muy brillante. Le voy a meter este bocadillo, que a Cuca le encanta. Y va envuelto en esta servilleta de colores. Unas zanahorias pequeñitas, que también le gustan mucho. Algo de frutita, que también hay que comer fruta. Hoy le tocan uvas. Un pastelito de chocolate, porque Cuca también es una golosa. Para beber, le llevo este zumito de sandía. También un brick de leche. Y además, por si tiene sed, una botella de agua. Pues ya tengo preparada la lonchera. Y mirad chicos, este es el set. ¿Dónde viene? La mochila nueva y el material escolar. ¡Guau, qué bonita! A Cuca le va a encantar. Es preciosa. En gris, como plateado, con estrellitas y con un ribete en color morado. Y aquí tenemos un bolígrafo nuevo. Una tablet para que haga los ejercicios del cole. Una carpeta para meter las hojas. Láminas para hacer ejercicios. También tarjetas. Aquí tiene multiplicaciones. Un cuaderno. Y un montón de pegatinas con letras y figuras. Y ahora voy a preparar la mochila de Cuca. Ya os la enseñé antes. Es súper bonita. A mí me encanta. Venga, la abro. Además, como veis, es súper grande. Así que puede llevar un montón de cosas. Aunque bueno, mejor que no vaya muy cargada. A ver que tiene aquí un nudo. Ya está. Le voy a meter la carpeta que venía en el set. Mirad que chuli. De colorines. Y también las hojitas que venían, que ya os las enseñé. Que son ejercicios. Hojitas de rayas. Y hojas cuadriculadas. Así lleva un poquito de todo. Le voy a guardar también la tablet nueva. Aquí tiene multiplicaciones. Este cuaderno. Para que pueda apuntar todo lo importante de cada asignatura. No me puedo olvidar de guardarle las gafas. Porque no las necesita todo el tiempo. Pero a veces tiene la vista cansada. Y le vienen súper bien. El bolígrafo nuevo. Lapicero. Afila lápiz. Goma de borrar. Mirad que chuli. Esta de unicornio. Me encanta. Y a Cuca también. Un bolígrafo rojo. Y le voy a guardar también las pinturas. Y ya por último. Le voy a guardar el móvil. Y no porque lo voy a utilizar en clase. Que no se puede. Pero por si acaso. Le pasa algo. Me gusta que lo lleve. Así nos llama rápidamente. Y vamos a buscarla. Cierro el cordón. Y lista la mochila. ¡Hala! ¡Qué guay todo, mami! ¡Me ha encantado! ¡Qué chuli la lonchera! Y la mochila. Y qué ganas de salir al recreo para comerme el bollito de chocolate. Pero qué bolosa eres. Pero Cuca. ¿Y qué has estado haciendo? Si no has desayunado nada. Venga, que vamos a llegar tarde. Ponte a desayunar. Vale, vale, mami. Ya voy. Que tengo muchísimas ganas de ir a la escuela. Ay, Alice. Pero qué malita estás, cielo. Sí, mami. Estoy muy malita. Bueno, no te preocupes, cariño. Mañana te hacen la prueba. Y ya saben exacto. Qué virus tienes. Venga, Alice. Descansa un poquito. Que yo voy a preparar tu maleta y tu neceser para ir al hospital. Voy a guardar las cositas del neceser. Un bote de colonia. Un bote con cremita hidratante. El peine. Cepillo de dientes. Pasta de dientes. Y colutorio. Y con esto es suficiente para un día. Y ahora, la maleta. Te voy a guardar las zapatillas para que te pongas, si te quieres levantar de la cama. Vamos a meter el neceser. Y te voy a llevar también tu batita para que te pongas encima del camisón del hospital. Lista la maleta. Y por si te aburres en el hospital, mientras esperamos a que te hagan la prueba, te voy a llevar este cuaderno de colorear. Mira qué chuli. Una tortuga en un fondo marino. Con estas pinturas. La tablet. Y además, una baraja de cartas. Hola, ya he llegado de la escuela. ¿Qué tal, Alice? Hola, Naya. Pues aquí sigo malita. Además, me aburro. Esta tarde ya me voy al hospital. No te preocupes, Alice. Ya verás cómo todo va bien. Venga, dejo la mochila y me pongo a jugar contigo. Para que no te aburras. Mira, Alice. ¿Qué te parece si jugamos al uno? Vale, Naya. Voy a sentarme. Niñas, aquí os traigo unas cositas. Un vaso de leche para cada una. Unas galletitas. Manzana. Y la medicina de Alice. Uy, han llamado el timbre. ¿Quién será? Voy yo, mami. Mami, Alice. Mirad lo que me han dejado en la puerta. ¡Qué suerte! Uy, pero vaya globo tan bonito, Naya. ¡Qué chuli! ¿Y a ver la tarjeta? Recupérate pronto. Uy, uy, uy. Naya, me parece que eso no es para ti. Ups, pues es verdad. Creo que es para ti, Alice. ¡Hala! ¿Y de quién es, mami? Pues no lo sé, cielo. Aquí no dice nada. Toma, pues aquí tienes tu globo. Vaya regalo tan chuli, ¿eh, Alice? Pues qué suerte tienes, Alice. Es un regalo súper bonito. Venga, vamos a jugar a las cartas. Uy, pero se han llamado otra vez al timbre. Voy yo. Bueno, bueno. Bueno, no os vais a creer lo que han dejado ahora en la puerta. Una caja de bombones. Una caja de bombones. Sí, Alice. Y mira, ponen tu nombre. Son para ti. ¡Oh, qué suerte tienes! A ver. Uy, pues es verdad. Pone para Alice. Pero bueno, cariño. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué bien te cuidan, eh! ¡Guau! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Madre mía! ¡Cómo nos vamos a poner! ¡Qué bien! ¡Me encanta el chocolate! Sí, a mí también. Ya, ya, niñas. A mí también. Venga, los dejo aquí. Porque primero os tenéis que tomar la leche, las galletas y la manzana. Y a ti, Alice, te voy a mirar la temperatura a ver cómo va la fiebre. Pero bueno, Alice, ¿quién te está mandando todas estas cosas? ¿Tienes novio y no nos lo has dicho? ¿Qué dices, Naya? Yo no tengo novio. No sé quién me está mandando todo esto. Pero es súper detallista. A ver, niñas, que ya estoy aquí con el termómetro. ¡Mami! ¿Sabes que Alice tiene novio? ¡Alice tiene novio! ¡Alice tiene novio! ¿Qué dices, Naya? No tengo novio. No me vacilo. ¡Jo, que estoy malita! ¡Ay, vaya dos! No le hagas caso, Alice. ¿Qué te lo dice, mamá? A ver, cariño. Vamos a ver la temperatura. Ya está. Pues volves a tener un poco de fiebre. Venga, hay que tomar la medicina, ¿eh? ¡Ay, otra vez el timbre! ¡Voy yo! ¡Alice, Alice! Mira lo que te ha dejado tu admirador secreto. ¡Ay, qué mono es! Yo también quiero un admirador secreto como el tuyo. Que te deja un globo, una tarjeta, bombones, una rosa. ¡Oh, qué suerte tiene! ¡Uy, Alice! Pues sí que es bonita la rosa. A ver. ¡Mmm! Además huele súper bien. Pues sí que es majo tu admirador, ¿eh? Sí que es bonita, sí. ¡Ah, por cierto! He visto tu admirador secreto. Que lo has visto. Sí, sí. Ha salido corriendo. Pero no le he visto la cara. ¿Quién será? Pues es verdad, niñas. ¿Quién será? Sí. ¿Quién será? No, ya. Te falta mucho. Es que llevas una hora en la ducha. Venga, que es muy tarde ya. No, ¿qué dices, Alice? Que no te digo nada. Naya, que salga ya de la ducha. Que me toca a mí. Ay, con lo relajadita que estoy. Cómo me gusta el agua calentita. Hay que ver. Jo, se lo voy a decir a mamá. ¡Mami! Niñas, ¿qué es lo que pasa? Mami, que Naya lleva más de una hora duchándose. Me toca a mí. Pero bueno, Naya. Pero salga de la ducha, cariño. Es verdad, tiene razón, Alice. Que ya llevas mucho tiempo. Y le toca a ella. Además, mañana tenéis cole. Así que os tenéis que acostar pronto. Bueno. Vale, mami. Ya salgo. ¡Hala! Ya estoy fuera. Ya estáis contentas. Ay, es que no dejéis relajarse una, eh. Venga, Alice. Te toca a ti. Vale, Naya. Gracias. Bueno, niñas. Pues me voy a preparar la cena. Hoy os voy a hacer unos sandwiches deliciosos. Ya lo veréis. Y vosotras, terminad de ducharos, poneros los pijamas y rápido a cenar. ¡Vale, mami! ¡Mami! Bueno, chicos. Pues mientras Naya y Alice terminan de ducharse, yo les voy a preparar la cena. Les voy a hacer unos sandwiches buenísimos con este set de Play Doh. Aquí tengo la tostadora. He metido la masa para el pan. A ver que la empujo bien. Venga, y ahora deberían salirme las rebanadas. ¡Perfectas! Ya tengo aquí las rebanadas del pan. Y ahora voy a preparar el relleno. Voy a poner una hojita de lechuga. Aquí tengo la bolita de Play Doh. La pongo en el molde. Y aquí tengo la hojita de lechuga. Y la pongo sobre la rebanada de abajo. Con el Play Doh de color rojo, voy a preparar una rodaja de tomate. Aquí tengo la bolita. Ya está lista. La pongo sobre el molde. Y ya tengo lista la rodaja de tomate. Mirad chicos, vienen estos dos botes de Play Doh de color amarillo. Este que es un amarillo más claro y este un poquito más oscuro. Pues con este color voy a preparar las patatas. Aquí tengo el molde. Mirad. Y con este que es más oscuro, una loncha de queso. Porque me parece como el queso cheddar, que es un poquito más oscuro. Pues ese es el que voy a hacer. Aquí tengo la bolita. Y ya sabéis, hay que extenderla en el molde que cubra bien. Lo saco. Y aquí tenemos la loncha de queso. Seguimos montando el sándwich y la pongo encima del tomate. Y ahora, con este molde, les voy a hacer unas lonchas de bacon. Mirad, he hecho una bolita pequeña de Play Doh de color blanco. Y la voy a poner aquí como una tira así finita. Para hacer la grasa. La grasita que tiene el bacon. Y ahora, con esta bola roja, la estiro para hacer la carne. Y aquí tenemos el bacon. Pues ya está, chicos. He hecho dos lonchas de bacon. Y listo. Pongo la rebanada de arriba. Y ya tengo preparado el super sándwich. ¡Guau! Ha salido gigante. Pero es para las dos. Así que nada, se lo corto así, en forma de triángulo. Y así ya tengo uno para cada una. Y ya, por último, unas patatitas para completar la cena. ¡Naya! ¡Alice! ¡A cenar! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta, mami! ¡Qué hambre tengo! Sí, yo también. Me rojan mucho las tripas. Venga, pues sentaros a cenar. Vale, mami. ¡Uy, qué bien! Pero si lo habéis comido todo. Venga, y de postre, un poco de frutita. Y después, a lavaros los dientes para ir a dormir. ¡Fruta! ¡Oh, mami! Con lo guay que has ido a la cena. Yo quiero tarta de chocolate. Pues a mí me encanta la fruta. Tiene muchas vitaminas, Naya. Y es muy buena para crecer. Bueno, vale. Me como una fruta. Me voy a comer una pera. Pues yo el plátano. Bueno, niños. Pues si ya habéis terminado, venga, al baño a lavaros. Ya estoy. Niñas, ya estáis acostadas. Hoy, Naya, pero ¿qué haces ahí con Alice? Hoy no duermes en tu cama. No, mami. Hoy duermo con Alice. Es que tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a contarnos secretitos. Ah, vale, vale. Me parece muy bien que para eso sois hermanas. Venga, pues os voy a leer el libro que nos tocaba hoy. El de las princesas Disney y después a dormir. Una amiga para Mudito. Es un bonito día de primavera. Los enanitos cantan y Blancanieves baila con el príncipe. El único que no participa en la fiesta es Mudito. ¿Pero qué es eso? Ellas han dormido. Buenas noches. Mami, mami. Por fin se ha acabado el cole. Ya estamos de vacaciones. Y mira, ya me han dado mi boletín de notas. Qué bien. Qué contenta, cielo. A ver. Pero Cuca, vaya notas tan buenas. Enhorabuena, cielo. Estoy súper orgullosa de ti, cariño. Y tú también tienes que estarlo. Porque te has esforzado muchísimo. Y aquí tienes tu recompensa. Gracias, mami. Y ahora lo que toca es despertar del verano. Y para empezar, nos vamos unos días a la playa, Cuca. A la playa. Qué bien, mami. Me encanta la playa. Y mira lo que te he comprado para que estrenes en las vacaciones. Un set de maleta con un montón de accesorios para el viaje. Guau, qué chulo todo, mami. Muchas gracias. Y además, ¿cómo nos vamos a la playita? Un bañador nuevo y un gorrito para protegerte del sol. Me encanta, mami. Qué ganas de llegar a la playita para estrenarlo. Venga, Cuca. Pues quítate la mochila. Vete a comer algo. Que yo voy a preparar todas las cositas para irnos de viaje. ¡Bien! Mirad, chicos. Esta es la maleta que venía en el set de viaje. Y que vamos a estrenar hoy. Mirad cuánto espacio tiene por dentro. También venía este collarín haciendo juego con la maleta. Y le va a venir genial a Cuca para el viaje, para que le descanse el cuello. Una cámara de fotos nueva. Cepillo de dientes, pasta de dientes y colutorio, que luego guardaré en su neceser. También un paquete de chicles y un portadocumentos de color rosa. Mirad qué bonito. Aquí voy a guardar el pasaporte y el billete del viaje. Venga, chicos. Voy a preparar su maleta. Vamos a guardar el bañador nuevo del sol. Mirad qué bonito. El de unicornios. Y este de pajaritos. ¿Cómo hace mucho calor? Pues trajecitos de verano, así cortitos. Este de las frutitas. El de los koalas, que es nuevo también. Y este azulito con helados, que me encanta. Es súper mono. Le voy a meter también el gorrito nuevo, para que no le dé el sol en la cabecita. Unas sandalias. El pijama corto. Y por último, su vestido favorito. Por si algún día nos apetece salir a tomar algo o a cenar. Y quiero ponerla más guapa. Y ahora, chicos, voy a preparar el neceser de viaje. Y este tamaño es perfecto, porque nos vamos muy poquitos días. Vamos a guardar el protector solar, importantísimo para tomar el sol. Un peine. Cepillo de dientes. Pasta de dientes. Y el colutorio, que venían en el set de viaje. Un bote con colonia. Cremita hidratante para el cuerpo. Llevamos esta de coco, que hidrata un montón. Así que genial para después del sol. Y le voy a llevar su brillo de labios favorito, de Ariel. En esta mochila voy a guardar todas sus cositas, para que se entretengan en el viaje, en el hotel, o si quiero llevar algo a la playa. Vamos a llevar dos cuadernos. Este de actividades y este, que es un cuaderno de viaje, para que apunte todas las cositas que hace. Así luego nunca se olvida. Un lapicero para apuntar todo. Una baraja de cartas. Esta nos la llevamos a la playa, que nos entretiene un montón. Le voy a llevar la tablet y el móvil, por si quiere jugar o ver algún vídeo. O hablar con alguna de sus amiguitas. El reproductor de música. Este genial para la playa. Las gafas de sol. La cámara de fotos nueva, para traer un montón de recuerdos. Vamos a llevar también la cámara de fotos acuática. Como seguramente le entre hambre por el camino, pues le voy a llevar unas galletitas de chocolate, unas gominolas y unos chicles, los que venían en el set. Y por si tiene sed, esta botellita con agua. Y ya por último, el pasaporte y el billete. Y lista también, la mochila de cuca. Ya solo me falta chicos, enseñaros las cositas que vamos a llevar a la playa. Para jugar en la arena. El cubo, rastrillo y pala. No me puedo olvidar de los manguitos de cuca. Una pelota inflable. Se lo pasa súper bien jugando en el agua. Y ya por último, un flotador. En este viaje, vamos a llevar esto de flamenco. Cuca, ya puedes venir. ¿Qué pasa mami? Que ya tengo todo listo, cariño. Hola, qué bien. Venga cielo, cámbiate de ropa, porque está tarde. Nos vamos a la playa. ¡Bien! Alice, Alice, despierta. Ay, Naya, apaga la luz. Que no, Alice, que vengo a hablar contigo. Es que estoy muy nerviosa. ¿Qué te pasa, Naya? Si son las 10 de la mañana, apaga la luz, porfi. Vete a dormir. Que no, Alice, que no, que estoy muy nerviosa por el baile. Pero si bailas mañana, Naya. Ya, ya lo sé, por eso. Es que no sé qué ponerme. Ay, es que yo quiero ser la reina del baile. Naya, déjame dormir. Oh, peta, pues vaya rollo. ¿Y ahora qué hago? Ya lo sé. Voy a llamar a Cuca por teléfono. Je, 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 je. ¿Qué es eso? Pero ¿quién me llama ahora? Es Naya. ¿Qué pasa, Naya? Ay, Cuca, que estoy súper nerviosa por el baile. No sé qué ponerme. No, ya, pero si son las 5 de la mañana. Ya, pero es que no puedo dormir. Intenta hablar con Alice, pero no me hace caso. No te preocupes, anda, que todo va a salir bien. Venga, hasta mañana. Pero bueno, si me ha colgado. Será posible. Uy, no me entiende nadie. Este no, yo tengo que dormir. Naya, Alice, ¿qué hacéis? Pues nada, mami. Aquí dijeron el vestido para el baile. Es que no sabemos qué ponernos. Uy, qué nervios. Pues por eso venía yo, niñas. Porque os traigo una sorpresa que creo que os puede ayudar a decidiros qué es, mami. ¿Qué es? Os he comprado estos dos vestidos preciosos para que podáis ir guapas al baile de primavera. Este es de color blanco. La parte de arriba es de encaje. Mirad qué bonita. Y la parte de abajo, la falda. Es de tul. Y este otro también es buenísimo. Además es súper alegre. Mirad, la parte de arriba tiene un unicornio con tres florecitas. Y la parte de abajo, en la falda, el tul. Tiene lunarites de colores. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan? Sí, mami. A mí me encantan. Son preciosos los dos. Pero el blanco... Ay, el blanco es el vestido de mis sueños. Yo quiero ese, porfi. Vale. Porque a mí me gusta el de unicornio, que es de color rosa. Mi color favorito. Bueno, pues genial, niñas. Así no hay peleas. Venga, pues poneros los vestidos, que yo preparo el tocador para poneros guapas. Ay, niñas, pero si estáis preciosas. Os quedan genial los vestidos nuevos. Gracias, mami. A mí me encanta el mío de unicornio. Súper bonito. Y a mí el mío, mami. Parezco una novia. Mira cómo bailo. Ay, ojalá sea la reina del baile de primavera. Bueno, Naya, sería genial. Pero si no, no pasa nada. Lo importante es que os lo paséis muy bien. Y ahora que ya estáis vestidas, ya solo me falta maquillaros. Y mirad, qué set de maquillaje tan chuli os he traído. Tiene de todo. Sombras de ojos, brillos de labios, pinta uñas, cremitas y un montón de brochas. Guau, cómo mola, mami. Sí, qué chuli. Mami, yo quiero que me maquilléis con tonos rosas. Vale, Alice, venga, vamos al tocador. Venga, empiezo contigo, Naya. Tenemos estas dos paletas de sombras con tres colores cada una. Aquí tenemos los tonos rosas. Y voy a utilizar este para ti, Naya, el rosita. Y este más fucsia, para Alice. Un poco de este rojito, para el colorete. Y ahora, con este pinta labios fucsia, te pinto los labios. Ya estás, Naya, qué guapa. Mírate al espejo, a ver si te gusta. Guau, estoy guapísima, mami. Me encanta. Venga, ahora pintame las uñas, porfi. Vale, Naya. Venga, qué te parece si las pintamos de color rosa. Pues ya estás lista, Naya, estás guapísima. A ver, que te eche un poco de colonia. Pss, 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 pss. Y ya estás preparada para ir al baile. Hola, Naya, qué guapa estás. Me encanta cómo has quedado. Muchas gracias, Alice. Mami, mami, maquíllame a mí, que yo también quiero estar así de guapa. Claro que sí, cielo. Venga, pasa el tocador. Vale. Venga, Alice. Empezamos con la sombra de ojos. Y habíamos dicho que para ti, el color fucsia. Un poco de este rojito, para el colorete. Pues ya estás, cariño. Estás guapísima. Venga, y ahora te pinto los labios. Y ya sé que quieres el mismo rosa que Naya. Uy, pero qué bonita estás, Alice. Venga, pues ya solo falta pintarte las uñas. ¿Las quieres de color rosa también? No, mami. Como mi vestido tiene tantos colores, he pensado que quiero el color azul. Es súper bonito. Pues me parece perfecto, Alice. Venga, pues el color azul cielo. Venga, pues un poco de colonia a ti también. Y ya estás lista. Uy, estoy preciosísimas las dos. Venga, pues ahora una foto y a disfrutar mucho de vuestro baile de primavera. ¡Gracias, mami! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!